Bienvenidos a la once de la jornada de seguridad de pacientes en atención primaria. De acuerdo con el programa vamos a empezar el acto inmunológico, para no retrasarlo y que luego ya vayamos mal toda la mañana. En primer lugar, les dirigirá unas palabras a la autora Inmaculada Mediavilla, que es la responsable del área de calidad de la Gerencia Asistencial de Atención Primaria y presidenta de la Asociación Madrileña de Calidad Asistencial. Bueno. De la SECA, gerente del Hospital Clínico, compañeros, buenos días. Gracias. En primer lugar, quiero agradecer en nombre de la Gerencia Asistencial de Atención Primaria, que era quien tenía que estar aquí, Marta Sánchez Zelaya, la invitación de la organización para formar parte de esta mesa inaugural. Y quiero también presentarles sus disculpas por no haber podido asistir por un tema de agenda de última hora. También quiero agradecer a quienes organizan esta jornada por esta sensibilidad por la seguridad del paciente y también a todos los que participáis en ella hoy, el que estéis aquí, y también a todos los que en vuestro día a día trabajáis para que la atención sanitaria sea más segura, que es lo que nos interesa a todos. Bien. Nos trae esta jornada que la seguridad del paciente, evidentemente, es un problema de salud pública en todo el mundo, porque, según la OMS, los daños causados a los pacientes ocupan el decimocuarto lugar en la lista de causas de mormivortalidad mundial. Como tal problema, ha sido reconocido recientemente por la Asamblea de Madrid, mediante una resolución que ha instado al Consejo de Gobierno a priorizar de forma efectiva y explícita en la política sanitaria de la Comunidad de Madrid la seguridad de los pacientes. Como sabéis, la atención primaria es el ámbito sanitario más frecuentado por la población y no está exento de riesgos para los pacientes. Por eso, la Gerencia Asistencial de Atención Primaria, bajo el paraguas de la Estrategia de Seguridad del Paciente y de otras directrices que nos marcan la subdirección de calidad, trabaja en la gestión de los riesgos sanitarios desde hace muchos años. Y, para ello, cuenta con una estructura, con una subcomisión central en los servicios centrales de la gerencia, de unas personas que se dedican, entre otras cosas, a la seguridad del paciente, con siete unidades funcionales de gestión de riesgos sanitarios que funcionan desde hace muchos años y con un responsable de seguridad del paciente en cada uno de los centros de salud de nuestra comunidad. Entre todos, lo que hacemos es identificar los riesgos, los analizamos y luego elaboramos recomendaciones de seguridad para que la práctica asistencial sea más segura. En la actualidad, estamos trabajando en lo que hemos identificado como cuatro entornos más inseguros en la atención sanitaria y en la atención primaria, que son la atención en la consulta, en el domicilio, en la gestión de las pruebas diagnósticas y en el uso de los medicamentos de especial riesgo. De hecho, hemos abordado proyectos como la gestión de las muestras biológicas, la vacunación, el tema del almacenaje de los medicamentos, el uso de la insulina, de los nuevos anticoagulantes, procesos que son seguros. Además, la gerencia ha puesto en marcha las rondas de seguridad en atención primaria, que, como sabéis, es una práctica que pretende implicar a los directivos en la gestión de los riesgos sanitarios, en la identificación, y que en atención primaria es menos conocida por la dispersión que tenemos y que es más difícil que los directivos se trasladen a los centros de salud y aborden esto. Y, por último, estamos intentando dar un paso más, es decir, que no solamente los especialistas, digamos, en seguridad del paciente, que somos los que trabajamos en los servicios centrales, las unidades funcionales, trabajemos en la gestión de los riesgos, sino que estamos intentando que en los propios centros de salud se hagan análisis de riesgos, se hagan análisis, identificación y análisis de incidentes y elaboración de sus propias recomendaciones. Y, por último, hemos elaborado un programa formativo muy potente con mucho material para que los propios centros lo impartan dentro de sus sesiones de autoformación y que luego puedan gestionar estos riesgos. Y, por último, haciendo mención al tema de esta jornada que habla de la equidad y la seguridad del paciente, es un aspecto que se ha tocado menos, pero, cuando lo he leído, pues sí que me ha sugerido que, efectivamente, la cobertura asistencial, la accesibilidad, influyen en la seguridad del paciente. Lógicamente, yo creo que en esta jornada vamos a aprender mucho de todo esto. Y acabo, simplemente, volviendo a reiterar el compromiso de la Gerencia Asistencial de Atención Primaria con la práctica segura. Bien, muchas gracias. A continuación, les hablará la doctora Paloma Casado Durández, que es la subdirectora general de Caridad y Cohesión del Ministerio de Sanidad. Hola, buenos días. Directora general, presidentes, querido gerente, queridos amigos, compañeros, es un placer estar aquí inaugurando las ya once jornadas de seguridad del paciente en atención primaria. Y es un placer, como ministerio, porque ya sabéis que la atención primaria es una de las áreas clave priorizadas dentro de la estrategia de seguridad del paciente, que, como todos sabéis, se actualizó en el año 2015 hasta 2020. Quiero dar las gracias a la colaboración multidisciplinar de todas las sociedades que hacéis posible que estas jornadas sean reales año tras año. A la SECA, a FICAP, a SENFIC, a todas las asociaciones locales, también, que en este caso las madrileñas han colaborado. Porque, si no es bajo el concepto de multidisciplinaridad, es imposible que abordemos todos los retos que tenemos en seguridad del paciente en atención primaria. El objetivo de estas jornadas es ser un foro de debate, como cada año, seguir aprendiendo cada año unos de otros con las experiencias. Pero es que este año es especialmente importante, porque este año se cumplen los 40 años de la declaración de Almata, que es la declaración en la que se establecen los pilares de la atención primaria. Una atención integrada, una atención integral, con una perspectiva biopsicosocial multidisciplinar. Estos son los pilares, en una palabra, que sujetan la atención primaria a nuestro país, que ha tenido un desarrollo amplísimo y en la que nos preocupa, por supuesto, la calidad. Es una atención de calidad. Y una de las dimensiones de la calidad es sobre la que versa esta jornada. Es la seguridad del paciente, adquisibilidad, etcétera. Pero seguridad del paciente es una de las dimensiones clave de la calidad asistencial. Tengo que recordar obligatoriamente, como cada año, el estudio APEAS. Eventos adversos en atención primaria sabemos que son muy poco frecuentes, bastante menos frecuentes que en la atención hospitalaria, pero todavía son frecuentes y, sobre todo, relacionados con la medicación. Antes, Inmaculada ha expuesto una serie de líneas de acción a los aspectos clave sobre los que versan estos eventos adversos en atención primaria. Pero lo más importante no es fijarnos en el tema concreto ni establecer medidas ni compartir experiencias. Lo más importante es pensar que 70% casi son evitables. Y, por lo tanto, estos sistemas de gestión de riesgo tienen que abordar todo el conjunto de las actuaciones que llevamos a cabo todos los profesionales de atención primaria. Grandes retos. Grandes retos, sobre todo, como todos sabemos, la cronicidad. La cronicidad que lleva aparejada, polimedicación y, por supuesto, eventos adversos asociados a la polimedicación. Por eso, como digo, dentro de la estrategia, estas actuaciones, sobre todo las referidas al uso correcto de la medicación, a evitar eventos adversos relacionados con el medicamento, están priorizadas en la estrategia de seguridad del paciente. Ahora mismo estamos llevando a cabo, los que participáis en la estrategia, ya sabéis, una evaluación de los objetivos, de los indicadores. Y nos estamos fijando también en unos muy importantes que fueron promovidos por las sociedades científicas y que han sido adoptados por las comunidades autónomas, que son las recomendaciones de no hacer. Muchas de ellas relacionadas con la medicación, con la prescripción inadecuada de ciertos medicamentos y, fundamentalmente, en primaria. Tenemos ahora una línea de trabajo en la que vamos a mostrar la foto. Luego veremos a ver qué podemos hacer entre todos. Porque lo importante, y esto siempre lo comentamos, es saber lo que hay que hacer, saber lo que no hay que hacer, pero, sobre todo, saber el cómo desarrollar esas acciones. Y por eso estáis aquí todos, estamos aquí todos. Para ver los cómos habéis implementado en cada una de las áreas, en cada uno de los equipos, acciones para mejorar la seguridad del paciente. Como digo, la seguridad del paciente no ha de ser solamente centrada en los aspectos de la prescripción, la administración o el uso de este medicamento, sino que tiene que incluir todas las actuaciones de las que depende la seguridad del paciente. Y entre ellas se incluyen aspectos tan importantes como las habilidades de comunicación, que son esenciales en los equipos de atención primaria. La formación de los profesionales en el uso seguro del medicamento, la formación en seguridad del paciente, pero, sobre todo, estrategias de comunicación, porque, como sabéis, se ha demostrado que la mayor parte de los eventos adversos podían haber sido evitados con unas estrategias de comunicación más efectivas, ¿no?, y por factores que no dependen solo de la persona, sino muchas veces de la organización. Por lo tanto, la participación a todos los niveles multidisciplinar, no solo del equipo, sino también la implicación de los directivos en proporcionar entornos más seguros, en trabajar por cultivar esa cultura de seguridad en los equipos de atención primaria es esencial para conseguir disminuir los riesgos asociados a las intervenciones en atención primaria. Pero hay algo que no se nos debe olvidar y sí que me gustaría ponerlo aquí de manifiesto. Los profesionales y las profesionales de atención primaria tenéis un tesoro y es esa atención continuada y permanente a lo largo de largos periodos de tiempo con vuestros pacientes y con sus familias y con sus cuidadores y cuidadoras. Eso es un tesoro, como digo, que hay que aprovechar a la hora de conseguir esa participación activa del paciente, de su familia y de los y las cuidadoras en su propia seguridad. No se nos debe olvidar que el paciente cada vez quiere más formación, más información, pero también más participación y tenemos que ser conscientes de ese tándem que debemos hacer para conseguir esa asistencia sanitaria más humana y, por lo tanto, al fin y al cabo, mucho más segura con la participación del paciente. Para finalizar, no quiero extenderme más, pero sí quería resaltar aquí algo importantísimo a lo que nos sumamos como país recientemente, que es el tercer reto de la OMS. El tercer reto de la OMS, como muchos de vosotros sabéis, es la medicación sin daño, aspecto esencial, como digo, en atención primaria. Esta iniciativa de la OMS, bueno, recuerdo la primera era el lavado de manos, la segunda la cirugía segura y esta en la que estamos ahora es medicación sin daño, insta a los países a tomar medidas prioritarias en relación con medicamentos de alto riesgo, en relación con pacientes polimedicados y en relación con los traslados entre distintos niveles. Y ahí es clave también la continuidad asistencial entre los distintos niveles asistenciales. España se ha unido a este reto, pero España se ha unido gracias a vosotros, a los profesionales, gracias a todos, porque cada uno, desde nuestro ámbito de competencias, tenemos que empujar para que esto, al final, sea real, para conseguir una asistencia más segura y para que la trascendencia de cada una de nuestras actuaciones en nuestro trabajo diario sea efectiva, sea eficiente, pero sobre todo que sea segura. Y como digo, sois vosotros los profesionales que hacéis esto real cada día, con vuestro trabajo diario, con vuestro compromiso, con vuestra experiencia, con vuestra pasión, si me permitís. Y, por supuesto, con la compasión que debemos mostrar para hacer esta asistencia sanitaria más humana y más segura. Espero que aprendamos todos muchísimo de las jornadas de hoy y que, por favor, Manel, Inma, nos trasladéis las conclusiones para seguir implementando medidas que nos ayuden a mejorar. Muchas gracias. A continuación, doña Ana Dávila Ponce de León Municio, directora general de Humanización de la Consejería de Sanidad, se dirigirá a ustedes. Muchas gracias, querido presidente, querido Manel, Inmaculada, muchas gracias por tu exposición, subdirectora, querido gerente, muchísimas gracias por acogerme hoy aquí. Es mi primer acto en este hospital. Y la verdad es que, bueno, estoy encantada de que me hayas invitado. Y, por supuesto, tengo que decir que mi reciente nombramiento no me alcanza a ponerme, por supuesto, a la altura de los conocimientos que hoy se van a exponer aquí. Y, bueno, también el intervenir en tercer lugar conlleva que lo que vas a decir seguramente ya se ha dicho. Lo que sí que quiero decir es, en primer lugar, en nombre del consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, don Enrique Ruiz Escudero, daros las gracias por acudir a nuestra comunidad, por venir aquí a formaros y a formar a nuestros profesionales en la seguridad del paciente en atención primaria. Son muchas las medidas que todavía quedan por implementar para mejorar la seguridad del paciente y de sus familiares. Y nosotros, desde el punto de vista político, lo que tenemos que hacer es ponernos a disposición de los técnicos, de los profesionales, escuchar a los pacientes y a las asociaciones para mejorar en la formación que les tenemos que dar, mejorar los recursos para que los protocolos de seguridad se puedan poner en marcha en la manera en la que vosotros, los técnicos, establecéis. Y yo no me quiero extender mucho porque, seguramente, a los que hay que escuchar es a vosotros. Y, bueno, pues daros las gracias de nuevo por estar aquí. Y, bueno, me tenéis a vuestra disposición en la Dirección General de Humanización. Muchas gracias. A continuación, don José Soto Bonel, gerente del Hospital Clínico San Carlos. Querida directora general, Ana, querida Paloma, subdirectora general, querida Inmaculada, querido Manel, muchas gracias a todos por permitirnos, queridos todos, disfrutar otra mañana, otro día en el Hospital Clínico, de debates relevantes, muy importantes, absolutamente. La equidad y la seguridad del paciente parece que son dos cosas que van aparte, ¿verdad? Pero que, claro, ustedes han decidido centrar ese debate. Es decir, esto de la desigualdad evitable en la seguridad del paciente. Esto es muy relevante. Y nosotros esperamos que esto sirva desde el Hospital Clínico, como agentes de salud, que al igual que ustedes somos todos, no de enfermedad, sino de salud. Esperemos que sirva para configurar un ejército más, uno más, en la lucha por evitar el más mínimo daño evitable a nuestros pacientes, desde los hospitales, desde los centros de salud, desde la atención en el domicilio, desde la atención en las instituciones, residencias de ancianos, centros sociosanitarios en general. Tenemos el auténtico reto de, como decía Hipócrates de Cos, no dañar, no dañar, es lo más importante. Aquí se han dicho algunas líneas absolutamente de concienciación mundial, cirugía segura, salvavidas, lavado de manos, fármacos ahora. Hay muchos temas. Entre otros, la organización. Organización perfecta, también estamos convencidos de que salvavidas. Los fallos de la gestión, cuando los hay, también incide mucho en la seguridad y nos ataña a nosotros. La concienciación y la voluntad son requisitos absolutamente indispensables para esta auténtica cruzada por la seguridad. que les vaya bien esta mañana en los debates. Porque si les va a ustedes bien, nos va a ir bien a todos. Todo por el paciente, pero nada sin el paciente. Con el paciente. Porque los pacientes, aquí tenemos a don Tomás, porque los pacientes van a asumir su propia autonomía en el cuidado de su salud. No hay nada más seguro que un paciente convencido de que su salud es una cosa importante. No me atrevo a decir ni lo más importante, pero para un paciente es una de las cosas más importantes en su vida, la salud. Para nosotros, aunque no seamos pacientes, también. Gracias a la SEMFIG, a la SECA, a la SOMANFIG, a la SEFAP, al AMCA, a la FAECAP. Gracias a todas las organizaciones que otra vez demuestran que la unión hace la fuerza y que nadie puede ir a jugar solo, ningún torneo, ningún partido, ni a subir ningún reto, porque uno solo pierde y todos juntos ganamos. Gracias. Bueno, buenos días de nuevo. Bienvenidos a esta onceava jornada de salud de pacientes en atención primaria. En primer lugar, querría dar las gracias al Hospital Clínico de San Carlos por acogernos y facilitarnos estas instalaciones nuevamente. Me parece que ya nos hemos acostumbrado, nos sentimos a gusto. O sea, que no descartes que en otras ocasiones te lo pidamos. Muchas gracias, Pepe. Muchas gracias también a la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid por su apoyo en el desarrollo de la Gerencia de la Gerencia, al Ministerio de Sanidad, por compartir este reto que es la seguridad de los pacientes y estar aquí con nosotros. Gracias a todos, al comité organizador, al comité científico, porque organizar una jornada parece sencillo, pero siempre es tremendamente complicado y conlleva mucho trabajo para que vosotros luego lo podáis disfrutar, porque es vuestra jornada. Y vosotros sois los protagonistas y luego esperamos vuestros comentarios para mejorarlos. Gracias a la presidenta del comité científico, Guadalupe Oliveira, y a todas las personas que lo componen, al comité organizador, sobre todo a una de las almas que desde el principio ha sido de esta jornada y que es Pilar Astier, y también al apoyo de la Secretaría Técnica, que nos facilita que esto pueda funcionar. Como sabéis, esta jornada de suerte paciente entra de lleno en una línea de colaboración que mantenemos con la Sociedad Española de Vecina Familiar y Comunitaria desde el año 2008, creo recordar, y que luego también se añadieron otras sociedades científicos, como es la Federación de Asociaciones de Enfermería Comunitaria y Atención Primaria y la Sociedad Española de Farmacéuticos de Atención Primaria. Este año, además, también interviene en la organización de esta jornada la Asociación Madrileña de Caleta Asistencial, la Sociedad Madrileña de Medicina Familiar y Comunitaria y la Sociedad de Castilla-La Bancha de Enfermería Familiar y Comunitaria. Es un compromiso de las sociedades científicas en trabajar juntos, en hacer cosas juntos, siempre en pro de la mejora de la calidad y en pro de mejorar la seguridad clínica y de los pacientes. Por tanto, es un compromiso que entronca en una de las líneas estratégicas de SECA, que es la de la seguridad de los pacientes, en la cual trabajamos en esta dirección y siempre buscamos colaborar y seguir colaborando con otras sociedades científicas, como las que he nombrado, en las que vamos compartiendo la organización y la presidencia de las jornadas, y con las diferentes administraciones que, evidentemente, hemos de trabajar codo con codo para seguir avanzando en los diferentes retos que van apareciendo. Este año, el reto que nos hemos planteado es hablar de la equidad y lo que influye en la equidad o en la inequidad en la seguridad de los pacientes y dentro de esta perspectiva multidisciplinar que ya se ha comentado. Pensamos, todas las sociedades científicas, que una jornada como esta es una buena oportunidad para conocer buenas experiencias, para compartirlas, para debate y para que salgan, para formarnos, en base a los talleres, y para que salgan nuevas ideas para próximos encuentros. Espero, en nombre de todos los que han realizado el esfuerzo de organizarlas, que las disfrutéis y que al final os vayáis de aquí diciendo que ha valido la pena venir porque he aprendido mucho, he conocido otros compañeros y me lo he pasado muy bien. Muchas gracias. 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 Gracias.